Esperamos gestionar procesos de formación para los maestros, para mejorar la calidad educativa de nuestro municipio. Es un espacio muy lindo y muy cómodo, donde nos va a permitir a los profesionales, a los docentes, también formar niños, niñas y jóvenes de municipio. Era un espacio para que todos los procesos sociales converjan en este espacio, dado a su centralidad y a la importancia de las diferentes actividades que se desarrollarán dentro de él.